Hola, un gran saludo a todos los interesados ya con la caída de Tenochtitlan y la conquista de los aztecas. Cortés se restablece o se establece como el gran líder de los españoles en México. Llega a una instancia en que comienza a mandar expediciones a poblar otras regiones del país, pero en su deseo de establecerse como el capitán general de estas nuevas regiones. Y en ese viaje que hizo a Honduras, donde llevaba a Cuauhtémoc y donde finalmente lo mandó a asesinar, fue un fracaso total. Ahí sufre muchas consecuencias que después le ha afectado mucho en sus últimos años de vida. Es importante el saber reconocer nosotros como mestizos. Lo que sufrieron los conquistados aztecas después de la caída de su ciudad, como deambularon por la región con un gran contenido de nostalgia, sintiéndose derrotados, sintiéndose alineados, no siendo partícipes de la renovación de esas regiones. Aún cuando los misioneros intentaban convertirlos al catolicismo, los indígenas eran, en escala de la sociedad, eran los más bajos. Es importante reconocer eso y saber que esa época, esas carencias que sufrieron nuestros antepasados aztecas, debieron de afectar la identidad del nuevo país, generación tras generación, aún llegando a las actuales. Yo pienso que es importantísimo al reconocer eso y saber que parte de nuestras actitudes y nuestros comportamientos son gobernados por la herencia sociopolítica que heredamos a través de todos estos siglos, de esas instancias. Es importante saber que existe esa posibilidad que muchos de nuestros comportamientos como ciudad, ya sea como nación, ya sea como una sociedad estatal, en nuestro caso como el de Jalisco, en nuestra región, es importante darse cuenta que muchos de nuestros comportamientos, muchas de nuestras tradiciones, son obviamente o han sido heredadas por un sinnúmero de factores. Y esa caótica época en la cual nuestros antepasados indígenas deambularon por estas regiones, ya gobernadas por los españoles, debieron de ser afectadas inmensamente. Y eso llegó a afectar a la sociedad en general y a gobernar nuestros comportamientos, aún en esta época. Cortés, de su ausencia, una gran parte de sus propiedades fueron embargadas por algunos oficiales que había dejado a cargo de ellas. Se generan muchos reportes atacando la crueldad y el caos de su administración como capitán general y esos reportes llegaron hasta la corona española. En su quinta carta de relación al monarca español, Cortés intenta justificar sus comportamientos y atacar a muchos de sus enemigos, de sus poderosos enemigos que habían influenciado al monarca español. Tenía un vasto poder en toda Europa y no solamente era el rey de España, sino que estaba a cargo de muchas otras regiones del continente europeo basado en las riquezas generadas por la Comisión del Nuevo Mundo y las victorias bélicas en el continente. Cortés es atacado moralmente y judicialmente. Muchos españoles burócratas mandaron una comisión encabezada por Luis Ponce de León, el cual al llegar al Nuevo Mundo, al Nuevo País, murió casi instantáneamente. Fue una razón más para acusar a Cortés. Se le acusó de que lo había envenenado. Todos estos cargos llegaron a los oídos del monarca. En 1528, Cortés finalmente embarcó para España para intentar defenderse las Cortés reales. Llevó con él muchos tesoros, muchas riquezas y un gran contingente de personajes, incluyendo muchos indígenas. Para poder satisfacer y convencer al gran monarca español, se llegó a cazar una vez más y intentó regresar a la nueva España en 1930. Y a su regreso encontró a un país, un estado de Anarquipia. Y enfrentó muchas acusaciones en su contra. Una de esas acusaciones fue de que había asesinado a su primera esposa, Catalina, que había muerto ese mismo año. Todas estas acusaciones causaron un gran impacto en Cortés. Él intentó y gastó mucha parte de su fortuna en defenderse con el monarca español. Sus deseos de convertirse en gobernador de la nueva España no rindieron fruto. Únicamente fue nombrado capitán general. Con la instalación del primer virrey en la nueva España, el poder y la influencia política de Cortés se vieron minimizadas. Y decidió retirarse a Cuernavaca, que estaba como unos 30 millas de la ciudad, al sur de la Ciudad de México, donde se concentró a construir un palacio y seguir comandando las exploraciones del Pacífico. Ya con la instalación del primer virrey, Cortés quedó muy desilusionado. Esto ya era en los años de 1540. Parte de su fortuna la había perdido empleándola en defensa legal. Entonces, una de esas acusaciones fue de que se encontró. Intentó regresar a España. Quiso regresar una vez más a México para poder restaurar un poco de su notoriedad y su riqueza. Pero murió el 2 de diciembre de 1547 en Castilleja de la Cuesta, en España. Muy cerca de Sevilla, de la ciudad de Sevilla. Así termina la vida del gran conquistador Hernán Cortés, el gran peninsular que rotó al Imperio Azteca, al Gran Imperio Azteca, y que nos dio una parte, que nos dejó una parte de nuestro legado como mexicanos. Como lo hemos estado relatando, somos mestizos, tenemos influencia española de la península ibérica y tenemos influencia indígena. Es nuestra realidad, ese es nuestro legado. Y seguiremos analizando esta situación de todos nosotros, como poder asimilarla para poder así enfrentar nuestro pasado, poder reconocer nuestro presente y poder mejorar nuestro futuro. ¡Gracias! 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 ¿Quién es Noño de Guzmán? ¿Qué relación tiene con nuestra región, con la región de la Nueva Galicia? Especialmente con nuestro estado de Jalisco y algunos otros obviamente. ¿Pero qué relación tiene con nuestra región, con nuestra gente, con nuestra manera de ser? Noño de Guzmán es el colonizador de todas estas tierras. Como lo indicamos anteriormente, él fue enviado por el monarca español con dos opciones o con dos encargos. Uno era de minimizar el poder de Cortés y así poder neutralizarlo. Y la segunda encomienda era el poblar y colonizar todas esas regiones adyacentes al reino central de los aztecas ya conquistados. Dimos un poco de detalles a dónde arribaron las primeras expediciones enviadas por Cortés al lado del mar Pacífico, específicamente por lo que hoy se conoce como el estado de Colima, las costas de Jalisco, Nayarit, etc. Un poco después vamos a mencionar cómo comenzaron a arribar a la región sur del estado de Jalisco y cómo empezaron lentamente a adentrarse más al centro del estado, al occidente del país, del nuevo mundo. Y cómo llegaron hasta Zacatecas. Hay que emplear buena parte de este trabajo de las secciones futuras en lo que sucedió en el estado de Zacatecas o en la región conocida hoy como Zacatecas. Y cómo influyó en el desarrollo de nuestra región, principalmente en los altos de Jalisco. Esta situación fue el elemento más importante en que se desarrollara nuestra región. Núñez Beltrán de Guzmán, en los anales históricos se le conoce o se le apodó, mejor dicho, como el carnicero. En términos generales, cuando llegaron los españoles a nuestra región y se embatieron con los indígenas, primordialmente con los chichimecas de esta región. En lo que corresponde a los altos de Jalisco, vamos a incluir a los tecuejes y a los cascanes, que eran unas ramas de los chichimecas que estaban expandidos por esta región. La colonización de estos lugares, efectuados y liderados por Nuño de Guzmán, fueron catalogados como un genocidio. Los pobladores de estos pueblos, que enfrentaron a los españoles, fueron disemados. Los pocos que escaparon vivos, huyeron hasta las costas del Pacífico. Muchos de ellos se inmiscuyeron con los Tarascos de Michoacán, un reino semi-independiente, un reino que Cortés no quiso y no se vio en la obligación de conquistar, tanto como los aztecas. Era un reino semi-independiente después de la conquista de Tenochtitlán. Y estos indios que poblaban la región central de México, en el occidente, en la región bautizada como Nueva Galicia, fueron una vez más aniquilados por Nuño de Guzmán. Sus actos o sus maneras de efectuar estos desplazamientos, catalogados como genocidios. Los actos que se efectuaron fueron atrosos y forman parte de una historia sangrienta de esta región. Es importante reconocer que nosotros somos producto de esta colonización. Eso no quiere decir que nosotros somos genocidios, que somos asesinos, que somos brutales. Pero es importante asimilar que nosotros somos herederos de esta conquista. Es importante saber el porqué sucedió así y cómo pasó a elaborar en detalle cómo sucedió la colonización de nuestra región. La pregunta inicial fue quién era Nuño Beltrán de Guzmán. Hernán Beltrán de Guzmán y Magdalena de Guzmán fueron los padres de Nuño y de seis más. El padre de Nuño, llamado El Viejo, fue nombrado al huacil de la Santa Inquisición en el tribunal de Guadalajara. De Guadalajara, perdón. Es importante saber que Guadalajara, ciudad de España y obviamente ciudad capital del estado de Jalisco, fue un hombre evolucionado de la ciudad fortificada del extinguido reino oro de Toledo, cuando los moros habían sido los colonizadores de gran parte de la península ibérica por casi 500 años. Esta ciudad, el nombre fue evolucionado por una ciudad existente de ahí, del reino moro de Toledo, de nombre Guadalajara. Con la excepción de Juan Beltrán de Guzmán, que era el primogénico del matrimonio de Hernán Beltrán de Guzmán y Magdalena de Guzmán, él decidió entrar a un convento franciscano. Y las Benjaminas de la familia, de nombre Isabel de Guzmán y Violante de Figueroa. Los herederos hombres, incluyendo a Juan Beltrán de Guzmán y obviamente al más importante que queremos estudiar, que es Nuño Beltrán de Guzmán, desearon siempre ellos la conexión con el renombre y el poder, asumiendo puestos gubernamentales y militares en esa época. Hay que recalcar que la unión de los reinos de Aragón y Castilla, los cuales lideraba Isabel la Católica, la cual fue la que sustentó el viaje inicial de Cristóbal Colón a las Américas. Ella era originaria de una pequeña villa de nombre Madrigal de las Altas Torres. La unión de estos dos reinos, de Aragón y Castilla, a mando de Isabel la Católica una vez más, hizo que el reino se convirtiera en potencia mundial, un poco después de la conquista del Nuevo Mundo o de la Nueva España. Madrigal de las Altas Torres es localizada como a 100 millas de Madrid, la capital de España, en la provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Lo importante de analizar los orígenes de Nuño Beltrán de Guzmán y conocer un poco su personalidad y su identidad, es importante para entender y comprender un poco, no para justificar obviamente, pero para comprender un poco sus acciones, ya recién llegado o ya instalado en el Nuevo Mundo, en la Nueva España. Conjunta a la hazaña vieja retenida, con que desde la Edad Media se definía en Castilla, al carácter de sus habitantes, que incluía un rasgo de vanidad, de índole agresiva, nació en Nuño de Guzmán el afán de hacerse valer, que lo hacía prevalecer sobre los restantes. Este tipo de comportamiento se formó en su personalidad, era acostumbrado al poder y a poder escalar los peldaños de este poder por las vías militares, no por las vías religiosas como su hermano mayor, pero sí por las vías militares. Estas aspiraciones ponían en tensión la cuerda sutil del alma, que se convirtían en claro objetivo de poder y superioridad, imprimidas en él, indeleblemente. Desde sus inicios, Nuño de Guzmán era considerado a ser, o a volverse más inclinado a los desahogos violentos que la sutileza diplomática. Hablamos mucho de las cualidades de Hernán Cortés, que eran obviamente su poderío militar sobre los aztecas y otros pueblos indígenas, pero también su astucia diplomática. Aparentemente, Nuño de Guzmán era inclinado más a los desahogos violentos que a la sutileza diplomática. Como lo habíamos redactado anteriormente, en 1525, a la edad de 32 años, nombrado gobernador de la provincia de Pánuco por el monarca Carlos V, ya con los objetivos explicados anteriormente. Llega a México y tras las acusaciones en contra de Cortés, Carlos V, el monarca español, quiso contar con la lealtad de Nuño de Guzmán para que estuviese en condiciones de oponerse con las armas a los denunciados, que obviamente incluía Cortés, para poder prevenir que saltaran al terreno de la rebeldía. En otras palabras, que no se rebelaran en contra de la corona. Un dato importante de constatar es del ya nombrado hermano mayor de Nuño Beltrán de Guzmán, de nombre Juan Beltrán de Guzmán, que decidió ingresar a un convento franciscano. En el momento de designar al posible primer obispo de la Nueva España, Juan Beltrán de Guzmán era señalado como candidato a la silla de ser primer obispo de la Nueva España, pero murió un poco, un poco después. Y su inesperada muerte dejó libre el sitio para otro franciscano de nombre Fray Juan de Sumárraga. Este dato es importantísimo y es bien interesante e impresionante el saberlo, porque Fray Juan de Sumárraga se convirtió en el activo defensor de los pueblos indígenas. Y en el lado religioso o en la historia religiosa de nuestro país, México, es uno de los personajes importantes que se relata en la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego en las colinas o a los pies del cerrito del Tepeyac, las cuales propiciaron la erección de un templo o en la basílica, la antigua basílica de Guadalupe. Esta decisión de construir la basílica después de ser avisado por Juan Diego de las apariciones de la Virgen María fue exactamente el Fray de Juan de Sumárraga, un dato interesantísimo e importante en nuestra historia. Fausto Marín Tamayo en su trabajo titulado Historia Mexicana volumen 6 número 2 en 1956 en la sección titulada como Nuño de Guzmán el hombre y sus antecedentes indica que el 23 de marzo de 1525 conforme a las ordenanzas establecidas la Casa de Contratación de Sevilla autorizó la lista de criados que acompañarían a Nuño en su viaje. El castellano no paraba mientes en hacerse rodear de copiosa servidumbre acorde a sus pomposas inclinaciones aun cuando no todos los integrantes de la comitiva correspondieran a la designación de hidalgos y limpios que la Casa les endilgaba. Nada menos que 30 sujetos estaban bajo su personal servicio como anticipo de la pequeña corte que en su imagen inquieto pensaba establecer al llegar al desconocido pánico. Con él navegaban el vallisoletano Juan de Ortega su pariente Pedro Núñez de Guzmán el clérigo Jorge Micael Soriano Elena de Lozada la indispensable ama el sastre Francisco de los Ríos y la restante procesión de aprendices de guardias de corpos palafreneros mozos de su tribo boticarios y cirujanos en suma un conjunto de matachines y correleguas de duros puños y blando entendimiento finalmente Núñez de Guzmán parte del puerto de Sanlúcar el 14 de mayo de 1525 Núñez de Guzmán lleva a efecto la expedición a tierras novogalaicas a finales de 1529 en diciembre en el mes de diciembre o sea unos pocos años después de su arribo a la Nueva España tomó el tomó el camino de Toluca a Zizostán en Conguripo martirizaría al Calzatzín Tangoaxan II aun cuando éste le había integrado tesoros y mujeres ordenó que se le arrastrara cola de caballo hasta despedazarlo lo quemaron y esparcieron sus cenizas al viento esto nos da la oportunidad de abrir una ventana y darnos cuenta de la crueldad de Núñez de Guzmán aun en situaciones cuando los pueblos indígenas se rendían ante él y le ofrecían sus servicios y parte de sus riquezas él no se tentaba el corazón para martirizarlos los capitanes de Núñez de Guzmán eran los siguientes Pedro Almíndez Chirinos Juan de Oñate Cristóbal de Oñate Miguel de Ibarra Francisco Vásquez Juan del Camino y algunos más en su avance hizo la proclamación en Cuitseo de los Naranjos otros dicen que fue en Coina en esta proclamación estipulaba del derecho que amparaba la corona para tomar posesión de las tierras a esto se le llamaba como el requerimiento esta promulgación ofrecía a los indígenas a someterse pacíficamente o hacer frente a una guerra justa en otras palabras oro o plomo esa opción era la que les daba será el pech y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.